Aldair Zúñiga, de 26 años, muere cuando se registra una balacera en el sector de la Sagrada Resurrección. Esto forma parte del corregimiento de Cristóbal en la provincia de Colón. Según vecinos, señalaron que Zúñiga venía de regreso de comprar una comida cuando sujetos realizan varias detonaciones. En este lugar llegó un personal de criminalística donde se pudieron contabilizar más de 10 castillos de bala. La comunidad de lo que es la Sagrada Resurrección tiene mucha preocupación porque es la segunda balacera en lo que va de este año 2018 que deja un muerto. Ellos han señalado que están exigiendo a la Policía Nacional más rondas policivas porque las balaceras son constantes. Hace ocho días también se registró un hecho que dejó un muerto. Como usted puede apreciar en las imágenes personales, personal de criminalística realizaba lo que es las investigaciones sobre este caso donde este sujeto regresaba de comprar una comida y fue acribillado de varias detonaciones, preocupación por la comunidad de la Sagrada Resurrección en el corregimiento de Cristóbal. Es parte de la información para el noticero. Mediodía vamos a tenerles más detalles sobre este caso que llena de luce y dolor a una familia colonia. Carlos Araúz, Les Noticias.